bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de mecánica de fluidos y para entender lo que son los fluidos lo primero vamos a ver lo que se puede hacer con ellos en mi caso ahora mismo estoy modelando un globo y el globo tiene un fluido que este en este caso es el aire que está dentro del globo este aire vale el que voy modelando en principio me está dando la forma y ese aire tiene una presión en nuestro caso lo que vamos a hacer es ver las posibilidades que tiene el manejo de fluidos tanto neumáticos como puede ser este aire o fluidos que pueden ser como el aceite o el agua que me sirven para las máquinas hidráulicas que las veremos a continuación y en este caso tenemos el aire modelado voy a explicar ahora mecánica de fluidos pero primero la parte general quiere decir fórmulas que pueden ser para ambos fluidos y luego dividir esos fluidos que he mencionado los compresibles que son estos que estamos hablando del aire y máquinas neumáticas y los fluidos incompresibles que van a ser el agua y los fluidos de aceite que me sirven para esas máquinas hidráulicas para ello empezar a primero con los principios generales para esta mecánica de fluidos vamos a ver lo primero las fórmulas que son aplicables tanto a líquidos como a gases y entre ellas está la fórmula de la presión presión es directamente fuerza partido de superficie y en nuestro caso la presión la vamos a medir en unidades del sistema internacional que es el pascal pascal es newton partido de metro cuadrado que es todo sistema internacional como podemos ver aquí y como el pascal es una unidad muy pequeña vamos a hablar de unidades comunes como puede ser la atmósfera o el bar que en nuestro caso el bar es el más utilizado en estos temas de neumática y es igual a 100.000 pascales si hacemos una aproximación para pasar de newtons metro cuadrado a kilogramos centímetro cuadrado vamos a aproximar que la gravedad son 10 y si hacemos así directamente nos salen esos 100.000 pascales que tengo ahí y ahora mismo en esta aproximación vamos a igualar los kilogramos partido de centímetro cuadrado a los bares vamos a ver qué es cada cosa si yo tengo una superficie de 10 centímetros por 10 centímetros tengo una superficie de 100 centímetros cuadrados y le voy a poner una tonelada encima que son mil kilos esto si lo hago directamente en kilogramos partido de centímetro cuadrado me va a salir que estos son 10 bares esto realmente no es así puesto que la gravedad es 9.81 y si hacemos la cuenta con 9.81 tal como es directamente nos sale 1.019 entonces esa aproximación que teníamos aquí de bares igual a kilogramos partido de centímetro cuadrado no es exacta sino que es 1.02 quiere decir hay un 2% más si lo hacemos literalmente con la gravedad como debe de ser si ahora esa superficie que tenía de 10 por 10 ahora es de 5 por 5 tengo no tengo la mitad de área porque realmente en lugar de los 100 centímetros cuadrados ahora tengo sólo una cuarta parte de área quiere decir no es lineal es cuadrática porque si le dejo los mismos mil kilos de fuerza que estoy haciendo en esa superficie me salen 40 bares de presión es cuatro veces más dado que es al cuadrado vale entonces bueno pues esa variación hay que tenerla en cuenta que no es lineal vamos con la segunda fórmula que es para cualquier tipo de fluido quiere decir puede ser para gases o para líquidos y es la fórmula del caudal el caudal directamente lo vamos a considerar como metros cúbicos partido de segundo quiere decir volumen partido de tiempo esto en una tubería si lo vemos aquí en la figura pues vamos a ver que esta esta tubería tiene una sección en volumen que es esta parte que estamos marcando y ese es el volumen de líquido que está pasando en un tiempo por esa tubería pero claro esta magnitud es un poco difícil de calcular esa ese volumen que voy a hacer entonces para calcularlo pues el volumen va a ser sección por altura quiere decir la s por la h y en este caso también tenemos que la velocidad como es una velocidad vamos a llamarla constante sin conocer todos los temas que pasan en los diferentes fluidos la velocidad va a ser igual a la longitud partido de tiempo espacio partido de tiempo cinemáticamente qué me pasa entonces pues que la fórmula del caudal se me va a convertir entonces en volumen partido de tiempo que era lo que tenía originalmente que va a ser la sección por la altura partido de tiempo que va a ser sección por velocidad y vemos que las fórmulas pues de sección va a ser metro cuadrado y de velocidad metros por segundo la velocidad del fluido se puede medir y la sección del tubo también se puede medir con lo cual con esto tenemos que el cálculo de caudal se puede hacer aplicado en una instalación vamos ahora con los fluidos compresibles los fluidos compresibles son esos fluidos que en principio van a tener distinta densidad quiere decir si yo por ejemplo el globo este que tenía antes que estaba montándolo tiene una presión interior que es distinta de la presión atmosférica de este aire que tengo fuera con lo cual si este globo se pincha pues en principio pueden pasar dos cosas que salga todo el aire comprimido que está dentro de golpe que es una explosión o puede ser una fuga que vamos a notar que va soltando el aire como puede ser por ejemplo el caso de una bicicleta en una bicicleta tengo esa rueda que tiene una cubierta y luego tiene una cámara interior que cuando yo la he hecho con el hinchador de repente voy a lograr una densidad de aire más comprimida dentro de esa cámara que es la que me va a hacer la amortiguación de ese neumático entonces con esto voy a lograr máquinas neumáticas que ahora mismo vamos a ver únicamente lo que es el aire comprimido y ya veremos cómo se usa la neumática en otros vídeos y luego vamos a pasar a esos fluidos incompresibles estos fluidos incompresibles son los que realmente no cambian la con la densidad quiere decir yo tengo el agua o el aceite que son fluidos que en principio cuando yo les doy presión en uno de los extremos el depósito va a la misma presión y es cuando estoy hablando del principio de pascal y de otros fenómenos que ocurren en la hidráulica como tal vale entonces neumática hidráulica vamos a ver un par de fórmulas de cada uno de ellos para que entendamos el comportamiento que tenemos en cada una de las partes en la neumática la primera ley que va a cumplir es la ley de los gases perfectos que realmente es presión por volumen igual al número de moles por la r que es la constante universal de los gases y la temperatura en valor absoluto quiere decir en kelvin en mi caso y en españa para recordarlo recordamos que el país vasco se encuentra al norte país vasco p por v igual a norte n rt vale entonces en el caso que la temperatura sea constante nos vamos a meter en el caso de la ley de boil mariot que significa la ley de boil mariot pues que en principio la presión por volumen va a ser igual a constante todo es el n rt lo resumen una constante y para qué me vale esto imagínate que tengo un depósito a 6 bares de presión de 5 litros de capacidad quiero saber cuánto aire atmosférico he necesitado para llenarlo en este caso si la temperatura es constante pues vemos que 6 por 5 30 entre un bar atmosférico pues tengo 30 litros de aire que he necesitado para llenar esos 5 litros de depósito esto es muy útil para cualquier cálculo que se tenga que hacer para instalaciones de aire comprimido quiere decir capacidades de depósito o la capacidad de bombeo de una bomba neumática para crear aire a presión y si vamos ahora con la hidráulica vamos a tener también otros dos principios que son importantes el primero es el principio de pascal esto es que si la presión es constante como veíamos presión igual a fuerza partido superficie se cumple que fuerza partido superficie es igual a fuerza partido superficie si tengo por ejemplo en esta imagen dos vasos comunicantes uno más estrecho y otro más ancho esta sección va a ser más ancha de tapón y esta sección va a ser más estrecha de tapón si aquí le pongo una fuerza pequeña el cociente entre fuerza y superficie que tienen de este tapón me va a dar lo mismo que el cociente de un tapón grande con una fuerza grande quiere decir si yo aquí aquí aprieto un kilo con una sección de uno de repente si estas secciones de 5 aquí hace una fuerza de 5 kilos y este es el concepto de gato hidráulico quiere decir bombeando poco yo levanto grandes pesos como pueden ser un coche la otra ley que vamos a comentar es la ley de continuidad la ley de continuidad me va a decir que el caudal es constante independientemente de la sección en este caso como habíamos visto anteriormente el caudal es sección por velocidad y la sección por velocidad en una sección va a ser sección por velocidad en la otra sección en este caso si por ejemplo la s1 es grande la velocidad va a ser pequeña para que el producto de la s2 multiplicado por la velocidad de 2 sea lo mismo quiere decir si tengo una sección grande y una sección pequeña este va a ir lento y este va a ir mucho más rápido ejemplos de hidráulica los podemos ver aquí desde experimentos caseros como puede ser dos jeringuillas conectadas por un tubo o ejemplos industriales como puede ser directamente el cazo de una maquinaria que tiene unos cilindros negros en este caso de la figura que hacen esa fuerza grande de movimiento de tierras que puede tener una pala excavadora todo esto lo agruparé lo dejaré limpio y esta será la infografía que os sirva para repaso esta infografía la colgaré en mi blog que en principio os dejaré el link en la descripción de este vídeo ahora que hemos visto estos principios los vamos a aplicar de forma práctica en otro vídeo y ahí lo que haremos será ver los distintos componentes de una instalación desde el proceso de producción hasta el proceso de control que pueden ser las válvulas o actuación que pueden ser los actuadores neumáticos o hidráulicos que pueda tener en la misma instalación con esto nos tenemos que dar cuenta de los dos tipos de automatización que vamos a tener la neumática será una automatización que será muy rápida de movimiento y también que tendrá cierta fuerza no tienen mucha fuerza porque en principio al ser el aire comprimido al hacer fuerza me va a dar cierto amortiguamiento entonces me va a dar por ejemplo esa flexibilidad que me hace falta en muchos sistemas automáticos y por el otro lado tenemos la hidráulica que en principio son movimientos más lentos suele ser aceite hidráulico me da fuerzas muy grandes como pueden ser lo que hablamos de palas excavadoras prensas y otros elementos industriales y todo esto me va a servir mucho para la automatización en la industria espero que a vosotros como alumnos os sirva como aprendizaje y que veáis realmente las utilidades que tiene el estudio de la tecnología nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo